Ven, tranqui Pero es eso, sin más O sea, no tiene mucho Mucho inri tampoco, ¿sabes? Es simplemente el joder Hay veces que uno Se siente pocho A mí me pasa muchas veces Solo que Obviamente por Por mi estilo Y forma de ver las cosas Actualmente No le doy casi importancia O sea, le doy la importancia Que tiene, que es mucha Pero no le doy la importancia Esta de que De que me joda un día, ¿sabes? De hecho, lo más probable Es que Que diga la gente Mira, hoy Hoy no tengo la cabeza Como para esto Mañana nos vemos Os quiero mucho Y chao, chao Vuelve cuando quieras O incluso hago directo Solo que no hacemos nada Y... A lo mejor simplemente estamos Eh... ¿Vas al distrito de la nube? Muy a menudo Ah, pero qué De... De colegueo Ya, eso sí Se imagino A ver Claro Yo hablo por encima Porque Al final no... No sé Qué pasó Prefieres el arco, eh Yo me inclino por la espada Pero por qué dices eso Si he usado el arco Dos veces En todo el juego Hola Que los divinos te sonrían Muchas gracias A ver si da gusto Ten cuidado Ok Claro Pero fuiste un hombre Sí También la monotonía Es una cosa que es Que sobrecarga Hola Trabajo con mi madre Vendiendo fruta y verdura La monotonía también es algo Que sobrecarga mucho Ah Fueras y soldas, ¿no? Siento un gran... O sea, a mí al menos Me sobrecarga mucho He venido a comprar Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz Si tienes algún... Monotonía Hacer una y otra vez Exactamente lo mismo Yo que sé Eh... Un día monótono sería Te levantas Desayunas Eh... Estudias Después de estudiar Llegas a casa Comes Haces Tres, cuatro cosas Se te echa La noche encima Cenas Te tiras a la cama Duermes Y vuelta a empezar Tú dime lo que necesitas Bueno De todo un poco Yo por ejemplo Soy una persona que Eh... Siempre lo he dicho A mí me da mucho miedo A la monotonía Muchísimo El sentir que todos los días Es el mismo Es lo que más suelo Intentar evitar Por eso O sea, por eso Todos los días En verdad hago Algo distinto Por eso todo Esperando de nuevo Empezar a estudiar Claro O sea, si Yo te entiendo Más que nadie De hecho Yo Yo he hecho Por el tema De la monotonía Porque al final Mi curro es muy monótono Siempre Sí Pero Pero también Lo bueno que tiene Es que puedes variarlo Mínimamente Pero puedes hacerlo Yo que sé Eh... Ahora mismo Estamos con Skyrim Que va a ser un juego Que a lo mejor Tardamos un mes En pasarlo Un mes Es muy monótono Pero todos los días Hablo de algo distinto O siempre hago Eh... Varío en algo O siempre Decido Cambiar un poquito El ritmo O el rumbo O... O... Todo está a la venta O hacemos un descanso Y jugamos otra cosa ¿Sabes? Que son Son cambios Que en verdad No cambian Casi nada Pero te Te crean Esa variedad Mínima Que necesitas En tu cabeza Porque Al menos en mi caso Es Lo necesitas Es algo que realmente Te puede llegar a Afectar ¿Sabes? Yo por ejemplo Hablando de hacer La misma cosa Todos los días Yo con los juegos En sí No puedo jugarlo Dos veces seguidas Me he dado cuenta Porque Como tienes conectado Tu cuenta de De Xbox A A Discord Sale a lo que estás jugando Y eso Era una ruleta Todos los días Te ofreceré Los mejores datos O moriré En el intento Bueno De todo un poco También Una cosa que a ti Te pasa mucho ¿Vale? Es que O al menos Yo lo he notado Así Hay veces Que te fuerzas A hacer algo Que no quieres Hacer O al menos Yo lo noto Así Cuando quieras Cuando quieras ¿Vas al distrito De la nube Muy a menudo? Ya Lo sé Lo sé Me has contado cosas De Es que no me apetece Pero es que tengo que hacerlo Que en algunas cosas Que en algunas cosas Funciona así En muchas cosas Funciona así Pero en algo que tendrías que disfrutar No funciona así ¿Quieres ir a cazar? Evita el paso De la corva que braviza Porque a lo mejor simplemente No te apetece Mi padre dice que soy demasiado joven Para entrenarme con la espada Así que practico con los puños Ok Ok Pero ese es el tema Portarse nunca es hombre Porque así es como Dejas de disfrutar todo Eh, y es el mismo problema Que tenía yo hace unos años Y tú lo has visto aquí No quiero hacer esto Yo tengo ganas ¿Quién eres? No me gusta que me manden todo el tiempo Nada de perder el tiempo Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz si tienes algún Sí, pero concretamente en esas cosas En un inicio Ojo, solo en un inicio No es malo hacerlo En un inicio Porque realmente tienes Un coste ¿Sabes? Tienes un Tienes su precio a pagar ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo que sé Las primeras veces Que te levantas temprano A mí me pasaba Yo me levantaba Una mala hostia Yo me levantaba Con unas ganas de Quien me hable Es que me lo como Me lo como Vuelve cuando Y ahora sin embargo Me levanto Yo que sé Me levanto a las 8 Me levanto a las 9 Me levanto a las 7 Depende del día Y... Como ya ha pasado tiempo Ya estoy acostumbrado Ya tengo el cuerpo acostumbrado Yo ya no tengo alarma Yo ya me levanto Y ya está Me levanto Y es como Me quejo Porque me gusta Quejarme ¿Sabes? A la persona que pille Despierta Despierto Es como No quiero hacer esto Joder Es que no puedo Pero luego me Pero luego me ves Y... Y es en plan Tío Estás bien Pero... Esa es la putada real Esa es la putada real Porque... Recuerda Te ofreceré los mejores Tienes algo que decir No me gusta que me manden Todo el tiempo Que los divinos te sonrían Nada de... ¿Cuánto dinero tengo? Me ganan 12.000 Si no, supuse que te referías A la putada de la mañana No me acuerdo de tu hogares Pero... Pero claro Ahí está el tiempo Siempre tienes que... Que medir tiempo ¿Necesitas suministros? Ve a ver a Vélezor Un tipejo de aspecto turbio Pero tiene buena mercancía Quita el medio Bien Quita el medio Quita el medio Gracias Ojalá no fuese así Pero... A veces pasa Sin más Es una mierda Pero es una mierda Que hay que pasar Por ejemplo Mira Eso sí que es una cosa Que no he hecho de menos De las consolas El tener que pagar Para el online Eso sí que no lo he hecho de menos ¿Vas al distrito de la nube? Muy a menudo Ah, pero Kevin Pues claro que no Si Si quieres pillarlo por... 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 Instan Lo que tienes que hacer Es... Ponerte el... Recuérdamelo En un correo En un correo Que tengas Solamente eso Y ponerte alarma En ese correo Es lo que mucha gente hace Oye, yo no vuelvo... Yo no he vuelto A verla... A la... A la niña O al niño Ya se me olvidó Que era Pero siempre me deja cosas Es un puto crack Te cubro las espaldas Estoy a tus órdenes To findles Si lamentar No hay rough Neces No hay Silver No hay Agreg Clar No hay Se No, 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 no. No, no. No, 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 no. Guíame. No, de hecho, quédate en casa. Sí, Guaqui. Yo volveré a casa por si me necesitas. Vale, sí, quédate en casa. Quiero saber cuánto... ¿No? A ver. No te haces cuenta de cómo es el perro, ¿verdad? Vamos a por el... No te haces cuenta de cómo es el perro. Es que justo el día que nos tuviste conseguimos ese perro. ¡Suscríbete al canal!